El desahucio hoy está parado, pero no sabemos qué va a pasar mañana o pasado. Una vez más, la presión social y el apoyo de la ciudadanía ha conseguido posponer un desahucio. El de esta mujer de burlada, pero solo eso, posponerlo. María Pilar y su familia no saben qué será de ellos mañana y eso que cumplen todas las condiciones del nuevo decreto aprobado por el Gobierno. Mi pareja tiene desde el día 4 de octubre un cáncer de garganta-cabezada en fase número 4 terminal y tengo tres hijos, el mayor de 15 y el pequeño de 5. Buenas tardes. María Pilar tiene un contrato de inserción laboral, pero ese contrato se acaba en diciembre. Ante esta situación, el alcalde de Burlada se ha comprometido a mediar ante el juzgado si finalmente se ejecuta el desahucio. También se ha comprometido a ceder a la familia una vivienda vacía. Así comenzamos. Y hoy día de reacciones en Navarra a los resultados electorales de Cataluña. Tras el batacazo de Artur Mas, todos los partidos, menos Bildu y Navay, destacan el fracaso de Ciu. Y también día de reacciones a las palabras de la presidenta Barcina en el día de UPN. El secretario general de los Socialistas Navarros ha respondido a las palabras de Barcina que exigía responsabilidad al que fue su socio de Gobierno y han señalado que estarán preparados si hay elecciones. Desde UPN insisten en que seguirán gobernando hasta 2015. En política no se puede actuar por temas personales, sino que se tiene que actuar pensando permanentemente en los intereses generales de la comunidad. Intentar gobernar hasta el año 2015, ir peleando cada balón. Y en tiempos de crisis hay que buscar alternativas. Hoy queremos hablarles de una que funciona, la economía social. Cada vez más empresas navarras se suman al cooperativismo. Son empresas gestionadas por los propios trabajadores y además son también socios. Y la fórmula funciona porque hay una mayor implicación por parte de todos. Para Muestra, esta empresa de Villava que crea programas informáticos de gestión. Pero al final es un riesgo que compartes con más gente y también un proyecto compartido. Creemos que es más satisfactorio. Tras dos años construido pero cerrado y por fin los vecinos de San Adrián tienen nuevo centro de salud. Y es que el edificio estaba cerrado porque por esta calle no podían pasar las ambulancias y ha habido que expropiar el terreno. Así que hoy, aunque tarde, todos celebran su apertura. Y atención con el tiempo. La jornada ha comenzado hoy con lluvia pero puede acabar con nieve a última hora. Las temperaturas pueden caer entre 8 y 10 grados respecto a las de ayer y el agua nos va a acompañar prácticamente toda la semana. Y en deportes, mañana es día de Copa, Osasuna tiene que enfrentarse al Sporting y los rojillos deberán remontar el 1-0 de la ida. Vendilibar ha destacado esta mañana la mejoría del equipo en las últimas semanas aunque ha insistido en una idea, hay que ser más agresivos en ataque. Paralizado, pospuesto al menos de momento el desahucio de una familia de burlada. Esta mañana entregaban en el Palacio de Justicia de Navarra tres recursos y conseguían alplazar ese desahucio. Además, el alcalde se ha comprometido a darles una casa a esta vecina del municipio si finalmente se lleva a cabo ese desahucio. Su caso es especialmente complicado. Pilar tiene 40 años, tres hijos menores y un marido enfermo de cáncer terminal. El calor de la gente se ha sentido desde antes de las 9 de la mañana. Todos unidos con el fin de paralizar el desahucio. Esperemos que se consigan no desahuciarlos o por lo menos que los trasladen a algún piso en alquiler de momento. La movilización es fundamental, siempre, en toda la vida. Se parará y lo lograremos parar. Se parará. Tengo la fe que se parará. Una hora después, María Pilar llegaba acompañada de miembros de la plataforma y se vivían momentos de confusión. La gente se agolpaba las puertas impidiendo el paso a la vivienda creyendo que iba a producirse el desahucio y que María Pilar venía acompañada de representantes judiciales. Finalmente lograban acceder a la vivienda y explicaban que han conseguido aplazarlo. Entonces, el desahucio hoy está parado, pero no sabemos qué va a pasar mañana o pasado. Minutos después, se han dirigido todos juntos al Ayuntamiento de Burlada en busca de respuestas. Allí se han reunido con el alcalde, que se ha comprometido a mediar ante el juez, si finalmente se ejecuta el desahucio y acceder a la familia una vivienda vacía. Se compromete a hablar de forma urgente, tanto con el juez como con el procurador, para que esta familia se quede a vivir en la misma vivienda, por un lado. Y por otro lado, en el supuesto de que esto no se llegara a lograr, como segunda alternativa, el Ayuntamiento se compromete a buscarle una de las tantas viviendas vacías que tiene. María Pilar tiene tres hijos menores. Su marido es Tamparo y enfermo de cáncer terminal. Mi pareja tiene desde el día 4 de octubre un cáncer de garganta-cabeza en fase número 4 terminal y tengo tres hijos, el mayor de 15 y el pequeño de 5. Ella es empleada en el Ayuntamiento de Burlada. Tiene un contrato de inserción laboral que se le acaba en diciembre. Sobre esta cuestión no ha encontrado respuesta del alcalde. He pedido mantener el que tengo, que me renueven el contrato, y no me han contestado. Por lo menos el alcalde ya tengo, por lo menos, techo para mis hijos. Que si por un lado no responden, responde el alcalde del Ayuntamiento. María Pilar respira más aliviada. Sabe que al menos contará con un techo para sus hijos. Gracias a ese compromiso con el que se compromete el alcalde de Burlada. Y hoy además hemos sabido que el Euríbor ha marcado un nuevo mínimo histórico y se sitúa en el 0,580% al caer una milésima en tasa diaria. Acumula ya tres meses por debajo del precio actual del dinero, el 0,75%. Y lo que también sigue bajando es la firma de hipotecas para la compra de viviendas. Se redujo en septiembre un 32,2% frente al mismo mes de 2011. Y esto supone que este indicador suma ya 29 meses consecutivos de descensos. Y agudiza además el ritmo de la caída. Navarra, Baleares, Canarias y Murcia son las comunidades donde más cayeron. Y es que cada vez más personas sufren mucho para poder llegar a fin de mes y cualquier solución vale ahora el monte de piedad permite obtener un préstamo por el depósito de joyas. Las joyas se recuperan al cabo de un año y las que no son subastadas por el banco. Llegar a fin de mes para muchos es posible gracias a este gesto. Cada vez más personas recurren al monte de piedad para empeñar sus joyas. Aquí las tasan para conocer su pureza. Vamos a comprobar la calidad del oro de esta pieza. Para ello tenemos que hacer una marca aquí en la piedra y echamos una gotita de lácido. Entonces comprobamos que la marca no se va. Es una manera de conseguir financiación sin tener que desprenderse del oro. Queda en depósito hasta que el propietario devuelve el préstamo que obtiene por él. Los lotes que no han reclamado, el banco los subasta. Joyas más antiguas, joyas más modernas. Son las joyas que los prestatarios han traído en su momento al monte de piedad. Estos días los clientes pujan por las joyas expuestas en esta sucursal viguesada en Nova Galicia Banco. Algunos ya piensan en los regalos de Reyes. De hecho, este reloj, que a mi marido le encanta, tiene un precio estupendo de salida. Va a hacer la comunión una nieta mía y me hacía ilusión hacerle una joya que le quedara de recuerdo. Las ofertas se guardan en sobre cerrado. La gran ventaja es que el prestatario puede, antes de la subasta, recuperar su joya. Es un préstamo fácil y al contado y sin buscar avales más allá del propio joyero. Muchas gracias. Yolanda Martina no va a convocar elecciones anticipadas por responsabilidad. Lo dejó muy claro la presidenta en la celebración del día de UPN. Martina cree que si se celebran nuevos comicios, Bildu podría obtener mayor protagonismo. En su discurso, la presidenta también criticó la postura que está manteniendo el PSN y su disposición a un posible pacto con los nacionalistas. Y le ha pedido que no se deje llevar por la coordinadora del NO. Hoy el secretario general ha reiterado las palabras de vacina. Roberto Jiménez no ha respondido a la presidenta, pero dicen que estarán preparados en caso de elecciones. Lo que habrá que hacer es intentar gobernar hasta el año 2015. Es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues día a día, minuto a minuto, y peleando cada balón. No dice nada original. Esto estaba en el manual. En cuestiones personales no he entrado. No voy a entrar. Que en el momento que se convoquen elecciones estaremos preparados como organización. Mañana habrá una nueva reunión para intentar llegar a un acuerdo sobre la paga extra de los funcionarios. La iniciativa propuesta por el gobierno de Navarra se está estudiando junto con las iniciativas propuestas por Navay y Bildu en una ponencia. Parece que hay voluntad para que los funcionarios puedan cobrar este complemento, pero el PP ya ha anunciado que siguen estudiando un posible recurso a esta iniciativa. El gobierno de España sigue estudiando presentar un recurso, un recurso contra aquellas administraciones que no cumplan con la ley, y eso es lo que estamos pendientes. Hoy en el Parlamento tocaba valorar los resultados de las elecciones catalanas. UPN, PSN, PP y Izquierda Esquerra han destacado el fracaso de SIU, mientras que Bildu defiende que se ha avalado la independencia. Los portavoces también han analizado las consecuencias que pueden tener el adelanto de las elecciones. Los bloques mayorías que se pueden formar son las mismas que había el día anterior de esa convocatoria de elecciones en el Parlamento catalán. Las mismas porque en parlamentos con tanta fragmentación como ocurre en el catalán, ocurre en el nuestro, con tanta diversidad de partidos y tanta pluralidad, por supuesto, lo que ocurre es que al final las mayorías a formar son más o menos similares. Cuando se hacen adelantos electorales simplemente por tactismos políticos, los ciudadanos acaban viéndole la antena a quien los hace y acaba pagándolo de una manera muy relevante. La ciudadanía tiene derecho a ser consultada, tiene derecho a poder expresar su opinión y por lo tanto se constata que la táctica de la señora Barcina contraviene el sentido común democrático que incluso en su propio partido algunos dirigentes consideran inexcusable. Yo creo que Más gobernará bien con el 37% del Parlamento de Cataluña, ya que UPN gobierna aquí con el 38% y el PNV lo va a hacer eufóricamente con el 36%. Es una de las comunidades con mayor crisis y el señor Más ha pasado por encima de eso y a nuestro juicio ha planteado este debate independentista y soberanista que ha hecho mucho daño a España, a la sociedad española, por supuesto a nuestro juicio, y eso ha tenido su resultado en las elecciones. Hay que resaltar que los partidos que están recortando hoy en el Estado y en Cataluña han sufrido un retroceso en número de votos muy importante. Gritos de independencia en la calle y salida con rostro serio al balcón del Hotel Majestic. Pese al respaldo y calor de los suyos, Artur Más no ha podido ocultar la decepción por unos resultados que no pronosticaban ni las horquillas más pesimistas de los últimos sondeos a pie de urna. Aunque no tenemos la mayoría excepcional que pedíamos... Se quedan lejos del apoyo excepcional que pedían, de la mayoría absoluta, ahora a 18 escaños. Convergencia y Unión pierde 12 diputados, baja a los 50. Mantiene el proceso de consulta soberanista, pero sin ocultar ya las dificultades. Aquí ve una pancarta que dice, más te hemos prestado el voto para un Estado propio, ahora no te despistes. Tal y como ha quedado el Parlamento, esto es posible, pero es más difícil hoy que hace unos días. Dificultad que nace de la necesidad de pactar. Por eso ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todas las fuerzas parlamentarias. Tiene que haber corresponsabilidad porque si no el país sí que se volvería ingobernable. Mensajes indirectos a Esquerra Republicana, la segunda fuerza. Que vayan con cuidado porque han de saber también sumar y restar. Una cosa es el derecho a decidir y otra si Cataluña podrá tener un Estado propio o no. Un Estado propio por el que asegura que hay que trabajar mucho de aquí en adelante. Lo que está claro es que Esquerra Republicana se proclama la gran triunfadora de las elecciones catalanas. Es la segunda fuerza duplicando el número de escaños hasta alcanzar los 21. Y Esquerra ya pone condiciones a Ciu para un posible pacto de gobierno. Menos recortes y seguir con el proceso soberanista. No es el único motivo para celebrar. PP, Citadens y CUP también aumentan su representación. Es la segunda fuerza política pero la ganadora de estas elecciones. Suben 11 escaños, pasan de quintos a segundos y tienen la llave del gobierno. Esquerra Republicana está aquí para trabajar para la independencia de Cataluña y para sacar a nuestra economía de la crisis. No están para tantas fiestas, los socialistas siguen sin levantar cabeza. Pierden ocho escaños y el segundo puesto en el Parlamento. Aunque se barruntaba tal batacazo que casi han salvado los muebles. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser continuar trabajando y sobre todo denunciar que estas elecciones no tenían que haberse convocado. Los populares mejoran aunque más ligeramente de lo que pretendían. Eso sí, y ya van tres, los recortes del gobierno Rajoy no les pasan factura. El mejor resultado de nuestra historia en número de diputados y en número de votos. El debate independentista le ha sentado mucho mejor a Ciutadans. Triplica sus resultados. Cataluña es la meva terra, España es el meu país y Europa es el nuestro futuro. De todas formas, el bloque no soberanista mantiene su peso. De hecho, las elecciones no han variado un ápice ese panorama. Aunque entre los favorables a la consulta, logran más presencia las fuerzas de izquierda. Porque también sube iniciativa Verdes Izquierda Unida. La libertad avui es fonamenta en los derechos de la gente y en el derecho de decidir. Y debutan en el Parlamento con tres escaños la candidatura de Unidad Popular Alternativa de Izquierdas. Andemos a decir que ya está bien de legislar a favor de los ricos. Andemos a decir que ya está bien de machacar a nuestra gente y a nuestra pobla. Todo eso sí, con 11 puntos más de participación, con filas de hasta media hora en algunas mesas para votar. Y solo un 30% de abstención y una bajada considerable del voto en blanco. Aquí en Navarra los servicios jurídicos del Parlamento van a elaborar un informe para estudiar la posibilidad o no de que el gobierno de Navarra pueda anular las compensaciones otorgadas a cargos electos de los ayuntamientos que incumplan la ley de símbolos o la ley de víctimas del terrorismo. Es una propuesta de Nafarroabay que ha sido aprobada por unanimidad. Los nacionalistas dicen que se quieren quitar los derechos sustantivos de participación de los tributos por parte de los consistorios. El grupo municipal de Bildu en Pamplona ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos elaborado por el equipo de gobierno municipal por considerarlo, dicen, antisocial y excluyente. A su juicio, estos presupuestos que califican descuálidos son la expresión de la resignación política de UPN ante la actual coyuntura económica. La portavoz de Bildu en el consistorio ha manifestado que el volumen del presupuesto para 2013 se ha visto reducida a los niveles de hace una década. 250 personas se van a reunir mañana en Barañay para analizar los resultados del programa TES encaminado a la economía social. Se ha creado una red transfronteriza para fomentar este modelo económico entre Navarra, el País Vasco y la Quitania francesa. La economía social es aquella que busca el interés colectivo de sus integrantes y que se visualiza principalmente en las cooperativas. La puesta a disposición de instrumentos financieros como Oñarri, Sociedad de Garantía Recíproca especializada en empresas de economía social para facilitar la obtención de financiación por parte de las empresas de economía social de Navarra, especialmente promotores de nuevos proyectos. O el acuerdo con la banca ética FIARE. El cooperativismo es una alternativa en estos tiempos de crisis en la economía. Son varias las empresas gestionadas por sus propios trabajadores, que además también son socios. Hemos conocido la experiencia de una de ellas, Desarrollos Informáticos ANASINF. ANASINF, ubicada en Villava, se dedica a la creación de programas informáticos de gestión y apoyo informático para pymes. Sus trabajadores son socios de la empresa. Una fórmula que, con sus pros y sus contras, da respuesta a las necesidades de los que la integran. Gente que en un momento dado ha querido desarrollar su profesión y a la vez ser también parte de un proyecto común, como es una empresa, y que igual lanzarte a la aventura tú solo te da un poco más de miedo. Esta empresa también es un ejemplo de emprendimiento. Una aventura de un grupo de socios que escogieron la fórmula del cooperativismo para sacar adelante sus inquietudes. Es una manera diferente también de, cuando vienen malas como ahora, no sentirte tan solo y compartir también estos malos momentos. Desde ANASINF admiten que no hay una persona que encabece las decisiones, sino que todas son consensuadas, y que se nota una mayor implicación de los trabajadores, que a su vez son dueños de la empresa. Pero al final es un riesgo que compartes con más gente y también un proyecto compartido, creemos que es más satisfactorio. En ANASINF trabajan 12 personas y los que entran nuevos no se convierten en socios automáticamente, pero son muchos los que han optado por unirse al proyecto cooperativo una vez dentro. Finalmente fueron casi 5.200 las personas que se presentaron ayer a las oposiciones de enfermería para optar a una de las 172 plazas. Estaba previsto que los resultados se dieran a conocer mañana, pero el gobierno trabaja para que se puedan conocer esta misma noche. Estamos trabajando duro y con todos nuestros medios para ver si esta misma noche somos capaces de poderlos publicar, porque atendemos a que la angustia o la situación de ansiedad de las personas que acudieron era la que era, que era alta, y para poder hacer desde nuestra posición lo máximo posible para minorar eso. Llevaba dos años terminado, pero estaba cerrado al público. Por fin esta mañana ha abierto sus puertas el nuevo centro de salud de San Adrián. A falta de la inauguración oficial, los vecinos ya realizan desde hoy allí sus consultas, a pesar de que quedan detalles todavía por rematar, como el parque en exterior, que está todavía sin asfaltar. Aunque este día parecía muy lejano, por fin hoy los vecinos de San Adrián acudían a consulta al nuevo centro de salud, que llevaba construido dos años, pero estaba cerrado por un problema con esta calle. Era un callejón estrecho por el que no podían pasar las ambulancias y ha habido que expropiar el terreno, recibir la subvención del gobierno de Navarra y realizar la obra para poder abrir el centro sanitario. Los vecinos están encantados con el resultado. Hombre, claro, natural, porque hacía mucha falta también. Y luego que esto es ya un poco más grande y está mucho mejor. Sí, sí, la verdad es que se ha pasado bastante tiempo y no sabíamos ni cuándo lo iban a abrir, pero bueno, al final ya lo abrieron. Está muy bien, sí. Aunque en el viejo centro de salud estaban bien atendidos, reconocen que este es mucho mejor. Está muy bien, el otro estaba bien, pero este más ancho, más amplio, más de todo. Sí, más pequeño, pero se hacía lo que podía, vaya. Pues fíjate, pareces tú una ciudad. Sí, de estar en el viejo a estar en este, pues oye, fíjate, está precioso. Ahora queda pendiente asfaltar el parking exterior, que hoy era un auténtico barrizal. Si viene el alcalde, que eche garabá y que es poca vergüenza, no eche garabilla. Sí, le dijo a la mujer, digo, eso tiene que asfaltarlo porque está muy mal. El alcalde nos aseguraba que está pidiendo presupuestos y que espera que esté asfaltado para antes de que acabe el año. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos, sí o sí, con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado, sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Osasuna ha entrenado hoy por última vez en Tajonar, antes del partido de Copa que juega mañana ante el Sporting de Gijón. Los rojillos deberán remontar el 1-0 de la ida. El técnico y los jugadores confían en la remontada. La buena imagen ofrecida por los rojillos en las tres últimas jornadas ligeras debe refrendarse mañana en la Copa. En el torneo del CAO volverán a jugar quienes gozan de menos oportunidades durante la liga, algo que les puede servir para reivindicarse. El técnico de Osasuna ha querido destacar esta mañana la mejoría del equipo en defensa durante las últimas semanas y ha pedido un último esfuerzo a sus jugadores para el partido de mañana. Rematar, crear ocasiones. Después el acierto depende de muchas cosas, pero el problema suele ser cuando no llegas, cuando no rematas, cuando parece que haces cosas, parece que estás jugando en campo contrario, pero al final de partido terminas y cuentas tres ocasiones tuyas, no cuentas más. Pues no es fácil ganar creando solo tres ocasiones, habrá que crear más. Eso es lo que pido. Ante el Sporting toca remontar el 1-0 del partido de ida y para José Luis Mendilíbar dejar claro ya desde el principio lo que debe buscar el equipo. Estamos en casa y tenemos que intentar jugar en campo contrario, tenemos que intentar que ellos no nos metan ningún susto y que las pasen canutas desde el principio. No son prisas, pero sí demostrarles desde el principio quién es el que juega en casa y en teoría quién es el de superior categoría. El partido dará comienzo a las 7 y media de la tarde. Todos esperan la remontada rojilla, pero ojo, si el Sporting marca, Osasuna deberá marcar tres goles para superar la eliminatoria. Y hay que hablar hoy también de pelota porque la final del 4 y medio que debía disputarse este próximo fin de semana en el frontón Ogueta de Vitoria entre Laizola segundo y Benguechea sexto ha sido aplazada hasta el próximo 9 de diciembre por problemas físicos de Laizola, quien sufrió para remontarle a Irujo en la semifinal disputada ayer en el frontón Vizcaya de Bilbao. ¡Gracias! La lluvia que está cayendo hoy es un preludio de lo que nos espera esta semana. Ya se nota una bajada de las temperaturas y atención porque a última hora de la jornada la cota de nieve va a descender hasta los 1.400 metros y mañana se prevén nevadas en el norte, en zonas como Nisaba. Las temperaturas en general van a ir bajando y los mercurios van a asilar entre 8 y 12 grados en Pamplona y entre 8 y 11 en Tudela. Carolina Calvo nos trae todos los detalles. Centro Navarro de la Audición 5 años de garantía en audífonos 5 años de pilas gratis Un mes de pruebas sin compromiso Nos importa su salud auditiva Le vamos a escuchar Nos va a entender Paulino Caballero 14 Bajo Pamplona Hasta el 21 de diciembre le obsequiamos con Lotería de Navidad Un lujo comenzar así la sección meteorológica con esta fotografía de Manuel Matute Una preciosidad de cielo rosaceo cubriendo el pueblo de Aizuain Un placer Manuel haber contado de nuevo contigo Si queréis ver vuestras fotografías mandadnoslas a través de la dirección de correo electrónico el tiempo arroba natv.es o a través de twitter arroba navarra guión bajo tv y estaremos encantados de emitirlas Hola que tal muy buenas tardes comenzamos la recta final de noviembre con tiempo lluvioso e inestable Así vamos a continuar durante toda esta semana y además para más inri durante esta noche va el frío va a ir a más con lo que la cota de nieve va a bajar bastante en los próximos días Vamos a ver qué es lo que ocurrirá para esta tarde, qué tarde vamos a pasar en Navarra Esperamos para hoy los cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias débiles o moderadas que podrían caer como vemos en cualquier punto de la comunidad foral La cota de nieve como ya he dicho antes de que acabe el día va a quedar por debajo de los 1000 metros en cuanto a las temperaturas máximas ya por debajo de los 10 grados en muchos puntos Los vientos van a soplar de componente norte y serán flojos o moderados Vamos a ver a continuación qué es lo que ocurrirá mañana En la zona norte y noreste mañana los cielos estarán muy nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos frecuentes La cota de nieve rondará los 700 u 800 metros de media En el este y sur cielos muy nubosos o cubiertos con riesgo de precipitaciones débiles Hacia el oeste y centro nubosidad con lluvias y chubascos más frecuentes hacia el norte de la zona Nevará también alrededor de los 700 u 800 metros Las temperaturas máximas bajarán rondando, ojo, los 3 u 8 grados de media esperándose las más altas en la ribera Las mínimas mañanas serán cercanas a los 2 o a los 4 grados de media En cuanto a la previsión meteorológica para mañana martes en el resto de provincias españolas Esperamos tiempo lluvioso en toda la zona norte y noreste y Baleares Tendrán precipitaciones estas zonas que podrían ser localmente fuertes en el norte de Galicia En el litoral Cantábrico, en el noreste de Cataluña y también en las islas Baleares En el resto de la península nubosidad con riesgo de chubascos mucho más débiles e intermitentes Salvo el sureste, suroeste de Extremadura y el oeste de Andalucía En cuanto a la tendencia para los próximos días y volvemos a casa Para el miércoles y el jueves esperamos tiempo bastante invernal Con abundantes lluvias, con frío y con nieve en cotas bastante bajas De cara al viernes seguirá el mal tiempo Hasta aquí la información meteorológica en esta casa en Navarra Televisión Pero nos vemos en la segunda edición de Los Informativos Hasta luego Y antes de irnos, un cumpleaños El del planetario de Pamplona Que durante 19 años ha dado la oportunidad de acercarnos hasta la ciencia Y descubrir además todos los secretos que se esconden entre las estrellas 19 vueltas alrededor del Sol Son las vueltas que lleva hechas el planetario de Pamplona Que hoy, 26 de noviembre de 2012, cumple 19 años Desde 1993 han pasado por este singular edificio Más de dos millones y medio de personas Que han querido ser partícipes de todas y cada una de las actividades Que durante todos estos años se han organizado Lo más destacable es que esta especie de totum revolutum ha funcionado Se ha ido convirtiendo en uno de los espacios culturales de la comunidad Visitado además por gente de fuera Y con mucho trabajo por hacer Es decir, hemos traído muchos temas Pero estamos todavía con otra cartera de muchísimos temas por tratar La ciencia en general y la astronomía en particular Han sido los grandes protagonistas durante este tiempo Los más pequeños y también los más mayores Han aprendido mucho acerca de todas las ciencias Lo han hecho a través de charlas, congresos y multitud de conferencias Que han dejado en ellos las ganas de seguir aprendiendo Hay muchísimos temas sobre los que las preguntas a veces se agolpan Y tener un espacio no solamente es para que los niños demuestren su curiosidad Sino para que demostremos nuestra curiosidad a todos Hoy el planetario Pamplones cumple 19 años Muchos más nos quedarán por delante Para seguir acercándonos a este cielo infinito Y seguir conociendo todos sus misterios Pues desde aquí felicidades al planetario de Pamplona Y con él nos despedimos de momento Gracias por su atención y que tengan una feliz tarde Adiós Gracias por ver el video